reporte ya tomé la imagen voy a medir este espectro entonces esto que yo haga por acá no genera reporte como si me es cómodo que genere reportes porque si no tengo que documentar y escribir de acuerdo a la foto que tome de esta imagen si genera reporte lo puedo imprimir como reporte y sólo lo tengo que escribir el comentario final y firmar para que genere reporte entonces vengo aquí y aquí me va a salir este menú de medidas estamos en la arteria carótida acuérdense la dirección derecha la ubicación media en este caso proximal media distal media el asunto es que si yo hundo aquí va a hacer el trazo auto y va a generar un listado enorme que enterito va a pasar al reporte y ahí es donde viene la confusión si yo solo hundo aquí entonces tomo la medida del r sístole máxima diáctole final y lo que va a pasar al reporte es sólo esto entonces si yo ahora yo chequeo eso en el reporte entonces tiene esta parte y si yo lo que quiero es sólo el dato de velocidad es este dato que tengo que tomar en cuenta y compararlo con la tabla o el criterio que yo tenga de datos de velocidad y el r claro yo cogí un media proximal y es lo que aparece aquí yo cogí proximal aquí está el r y tengo menos datos que ese inmenso cuadro de cantidades de número aquí está para el lado si deje izquierdo pues es izquierdo el que puse aquí porque eso está sólo con lo que yo haya escogido aquí en la lateralidad entonces ahora yo puedo modificar esto que es lo que lo que hicimos que no aparezca ni siquiera nada de esta parte que aparezca sólo la velocidad y la lateralidad porque aquí siempre le adiciona varias columnas ve diáctole izquierda sístole derecha sístole izquierda diáctole izquierda y esto genera cierta confusión en la elaboración del reporte que hace este equipo porque aquí tendría una columna del lado izquierdo y una columna del lado derecho sin embargo eso no es lo que está aquí entonces aquí no sale aquí si es derecha o izquierda vamos a ver si eso entonces lo podemos modificar si es así pues entonces tampoco me serviría mucho el tema de vamos a salir de aquí usar sólo esta medida aquí yo escogí dirección ubicación derecha ubicación media quiero sólo medir esto que fue lo que hice y aquí si me sale que es la derecha ahora cuando uno reporte no está claro esta medida de que lado de la carota ya es porque sólo dice izquierda y derecha una organización que es en columna aquí está de pronto organizado en fila entonces ahí es donde está un poquito la cuestión vamos a chequear una cosa aquí salir ahora si yo cambio la lateralidad le digo al ecólogo que esto que me di ya no es la derecha sino la izquierda entonces vuelvo aquí y vuelvo a tomar el mismo valor entonces aquí está derecha izquierda vamos a ver ahora que dice el reporte sigue una página pero actualiza los valores pero no me dice aquí si son derecha o izquierda no especifica vamos a ver si podemos entonces arreglar eso vamos a detener ahora esta grabación para ver lo de arreglar y